Una aceptación muy importante ante la pregunta, aprueba o desaprueba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprueba de acuerdo a esta encuesta de G360, aprueba 68%, prácticamente 70%, desaprueba 23%. Es decir, la aprobación está tres veces más alta que la desaprobación. Entonces hay mucho enojo de los conservadores y esto es importante, insisto, porque nos refleja que el caso de Houston, porque han sacado la matraca, los pompones, han sacado la escenografía, le invierten hasta las cartulinas, los cartones, los mensajes, le echan ganas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no se diga en las redes sociales, han generado estas comunidades artificiales y las tendencias, bueno, con todo, ¿no? Y destacar que a pesar de esa embestida, al unísono, bueno, pues la aprobación del presidente...